Los albaceteños tienen otro punto de encuentro en el rincón de Pepe, una acogedora tapería y la más innovadora. Pepe es un cúmulo de emociones, de sensaciones y de trabajo realizado durante muchos años y de errores cometidos durante muchos años. Poner un proyecto en marcha cuando hay muchas cantadillas nunca es fácil, pero las ganas y el esfuerzo siempre son más fuertes que las adversidades. Un proyecto mío, familiar y el cual me ha costado mucho trabajo, pedir mucha ayuda, sentirme muy rechazado por gente de la cual no me ha querido ayudar y ahora extremadamente lo he tenido que sudar yo. ¿Y por qué el rincón de Pepe? Tengo un niño de seis años y me ha dado la importancia que le he dado a otros negocios y hasta le tengo la importancia por el nombre que lleva. De momento la inauguración fue todo un éxito gracias al cariño de familiares y amigos. Queremos que luche y que triunfe. Muy bien, veo un establecimiento totalmente renovado. Nada, muy agradable, está muy bonito. Luego lo han dejado muy bonito y muy aplastador. Bueno, estamos aquí acompañando a Paquito en la inauguración, que tiene muy buenas pintas, esperemos que le vaya bien. Le deseamos toda la suerte del mundo. Perfecto, acompañando a Paco y que sea lo que Dios quiera. Pues mira, lo del sitio rosa es lo de menos, porque a Paco lo va a buscar todo el mundo donde esté, porque tiene ese carisma y lo van a buscar. Y le deseamos muchísima suerte, que le vaya fenomenal. El sitio fenomenal, vamos, no hay duda. Y nada, muchísima suerte, que esta va a ser la buena. Pero el mensaje más especial es siempre de esa persona tan especial. ¡Mápide, yo mucha suerte! Suerte y al toro.